¿Cómo estás Priscila? Muy buenas tardes. Claro, la ministra del trabajo llegó hasta acá, hasta la intendencia de la región del Bío Bío, donde pudimos captar algunas imágenes de su visita, donde se reunió también con el intendente subrogante Enrique Inostrosa. Claramente que la visita es sobre la reforma laboral. Cabe destacar que esta ya fue ingresada al Congreso y ya se va a iniciar su discusión, pero como todos los cambios que pretende realizar, la nueva mayoría tiene más de algún detractor y esto es lo que se quiere evitar en este sentido. La ministra, según ella, está abierta a todas las opiniones y quiere aunar también todas las opiniones, tanto de trabajadores de la oposición, como mencionó, como también de los empresarios, que es el área que más se opone en este sentido. Cabe destacar también que esta reforma tiene la bandera de lucha, que es el fortalecimiento de los sindicatos también en este sentido, como también de cuando un trabajador se va a huelga, cuando una empresa se va a huelga, el trabajador no puede ser reemplazado, son algunos, eso sí, de todos los tips que presenta esta reforma. Nosotros, por supuesto, que conversamos con la ministra que nos pudo entregar mayores detalles de ella, como también, tal como yo les mencioné, que se encuentra abierta para recabar todas las opiniones frente a ella. Pasemos a escuchar lo que nos pudo mencionar. Hoy día este proyecto toma lo mejor de lo que hay en la avianza internacional. Nos estamos poniendo al día. Hemos ya 35 años de espera por tener una legislación que nos permita superar esas faltas de diálogo, muchas veces de conversación, que a pesar de lo que algunos señalan, nos posiciona hoy día dentro de parámetros altos a nivel internacional en términos de conflictividad. Y eso es lo que queremos disminuir. Este es un proyecto que le hace bien al país, a empleadores y a trabajadores. Por lo tanto, sería difícil pensar que alguien no quiere avanzar en algo que le hace bien a Chile, que le hace bien a los trabajadores. Y en ese sentido, lo que hemos llamado es que a todos se puedan sumar. Tuvimos un proceso de diálogo prelegislativo donde nadie se restó. Yo creo que en esta etapa legislativa esperamos que nadie se reste. Bueno, yo les mencioné que presenta más de un detractor. La oposición también presenta su reparo frente a esta reforma, no por el fortalecimiento de los sindicatos, sino que ellos nos pudieron mencionar que va netamente, por ejemplo, para el área de la central unitaria de trabajadores, donde solo pertenece el 8% de trabajadores que hay en nuestro país. Por lo que se deberían realizar algunos cambios en ella, como también potenciar el trabajo y aumentar también la oferta laboral de aquí hacia unos años. Nosotros conversamos también con el presidente regional de Renovación Nacional, que nos pudo contar mayores detalles de esto y de un documento también que se hizo entregar a la propia ministra con los requerimientos también y los cambios también que ellos decían que debían realizarle a esta reforma. Pasemos a escuchar también las declaraciones que nos pudo entregar. Bueno, yo creo que el gobierno está perdiendo una oportunidad porque este proyecto es absolutamente insuficiente. Hoy día el proyecto está enfocado solamente a quienes están sindicalizados y a promover la sindicalización, que está muy bien y nosotros estamos de acuerdo, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, la CUT hoy día representa solamente al 8% de los trabajadores de todo el país y a nosotros nos preocupa más hoy día la generación de empleo, que es la gran preocupación de la gente que hoy día está buscando una oportunidad de empleo. Hay un millón de jóvenes y de dueñas de casa, de mujeres y adultos mayores que hoy día están en posibilidades de trabajar y no tienen esa posibilidad. Nosotros le hemos hecho llegar al gobierno como Renovación Nacional un documento donde detallamos en cinco ítems lo que para nosotros es importante que haya una reforma laboral que tiene que ver básicamente con flexibilidad laboral para que jóvenes puedan entrar, por ejemplo, jóvenes estudiantes, adultos mayores que estén jubilados. Bueno, Priscila, todos coinciden que la reforma era necesaria también para nuestro país pero que tiene que tener ciertas modificaciones ya para ver la luz. Según también la propia oposición no se ha tomado en cuenta su opinión frente a la otra reforma y esperan que en esta sí lo sea frente a algunos puntos que ellos plantean, como también la ministra nos pudo mencionar todos los detalles de esta reforma, los cambios que se van a tener también en el sector laboral y la importancia también de fortalecer a los sindicatos que es tal como yo les dije la gran bandera de lucha de este cambio que se quiere implementar acá en el gobierno de la nueva mayoría. Por supuesto que nosotros a las 21.15 horas en nuestra edición central tendremos un completo informe de la visita de la ministra como también en qué consiste para quienes aún no lo tienen claro esta reforma laboral. Muy buenas tardes.